El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas el acuerdo de paz que su gobierno alcanzó con las FARC. Ha terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. América, el inmenso continente americano con todas sus islas, desde la Patagonia hasta Alaska, es ahora una zona de paz. En el Día Internacional de la Paz, el mandatario presentó en la ONU lo acordado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua del país tras casi cuatro años de negociaciones. En una cumbre marcada por las discusiones sobre migraciones y la guerra en Siria, Santos dijo que la paz en Colombia debe dar optimismo al mundo. El acuerdo final entre el gobierno y las FARC se firmará el lunes en Cartagena y deberá ser ratificado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre. El pacto pondrá fin a una guerra que en más de 50 años ha dejado 260 mil muertos.